Bienvenidos a la Catedral de Cuenca, bienvenidos a nuestro canal. En él podrás descubrir los maravillosos tesoros artísticos que alberga la Catedral de Cuenca. Disfrutar de las bellísimas exposiciones, de los conciertos, de todas nuestras actividades culturales. Asistir desde tu casa a interesantes conferencias. Y de las restauraciones. Con estas vistas maravillosas, aquí podréis disfrutar de todas estas actividades, conferencias, ponencias, descubriendo la Catedral que os ofrecemos. Y de las restauraciones. Si no te quieres perder ninguno de nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Dale a like.